Hay alguien que también va a compartir esta tarde por primera vez, pero hoy viene a contar su historia Ya abrí la lata y esta vez no para perforarla En un ritmo chido voy a reventar la sala Échenme sal y aún así nadie me iguala He picado piedra sin pico y sin pala Apariencia delicada, la conciencia mala Comentarios negativos como foca se respalan Nada me cala, desde morro aguanto barra Y de toda la escena tengo las prendas más caras De loco fumo la mejor marihuana De la que se le simula el aire en la mañana Sin cocos y bien delgada la rama Gacho como el estilacho a mí se me derrama Era el más loco de la banda rapera Que el rapero más loco no me aguanta una loquera Los doblo como el triplay Presumen su consumo y hace rap Mijo, ya pasé por ahí Ponme, 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 ponme Pum, voy, caja ¿Qué hago que todo esto sea el burote? Soy fenomenal el meromero A mí no se me da ser balingüero Será mejor que sus cinturones se aprochen Que vengo yo, puto, mira y no me toques No es mi culpa que tu ruca se sonroje Cuando me escucha y más que contigo se enoje Rápido la llevo como bala Y ni me gusta tanto más como quiera resbala Necesito poco, con mucho no da basto Con una cuenta muy liberal para mis gastos A esa puta no le llenarás el plato En su alucín termina hablando de maltrato No se la cree de que el hombre se le fue Y ahora se la traga en cada rezando con mucha sed De mal en peor, aunque su peor es nada En su autodestrucción quiere dañarme, pero no me daña Los vidrios de sus pupilas se iris empañan Por eso en su pesca al día de hoy saco pirañas Hunde sus penas con alcohol y en el rebote Sus penas salen a flote Era una flor y ahora sin pétalos va hueca De un me quiere a uno me quiere marchito y se quedó seca ¡Eso tiene miedo! ¡Gracias!